Ven Pochi, ven Pochi, déjala. Duro. Quien es Vela? Quien es? Quien es Vela? Quien es Vela? Quien es Vela? A ver Pochi. Quien es Vela? Quien es Vela? Quien es en Type podcasts en T-Sgraú? Quien es Vela? La La, la, la la. Cuide la guctima digre, es terrible e... Ten. Concediendo a la guctima diga